La característica número dos, un sentido de urgencia y superación. ¿Qué hay que hacer? Ahora mismo, ya, fíjense ustedes la posición que hemos visto, que estos eran hermanos, en el segundo caso estaban con sus padres, eran pescadores, esto habla de una característica. Hermanos, hay gente que no le gusta ir a pescar porque no le gusta estar con otros. David, David dice, papi, tanto tiempo hay contigo, mi hermano, que goberna. Hay gente así, su característica es el solitario. Si es para que yo sigo creyendo que, puede ser que Dios lo cambia, me llama el ministerio. Si yo sigo creyendo. Sentido de urgencia y superación. Fíjense de estos hombres, como enseguido vieron, enseguida dejaron, enseguida cambiaron lo que estaban haciendo para ir a hacer otra cosa. Hermanos, el llamado de Dios no es para mañana, no es para la semana que viene. Es luego. Hoy, ahora mismo. Cada minuto se mueren en el mundo miles y miles de personas sin Cristo. Si Dios te está llamando, si Dios ha llamado a un hombre, te lo estás llamando. En ese mismo instante, a dejarlo todo y seguir, a superarse, a crecer. Miren ustedes como ellos, eran hacedosos, estaban a la segunda, el segundo grupo, el segundo dúo, estaban arreglando las redes. Pero quieren hacer algo más. Ahora, ¿saben lo que hay que hacer para superarse? Acercarse a Cristo. Hoy tenemos que ir a las escuelas, a los seminarios, tenemos que ir a... Pero ellos no fueron a ningún seminario. ¿Saben lo que quiere decir que tenían un espíritu de superación? Cuando Cristo les dijo, vení en pos de mí. Venir en pos de mí es aprender de Cristo. De nadie más. No, ellos no fueron a ninguna escuela. Es que no. Un seminario de tres años. Como un solo maestro, el maestro de los maestros. Tres años. Ahí al lado de él constantemente, eso es venir el poder de Cristo. Se quería y no se quería superar. Y eso es algo que Dios mira. Voy a hacerlo y voy a hacerlo con... Bien, hermano. Parte de mi testimonio. Cuando decidí que el Señor me estaba llamando al ministerio, fui a hablar con mi papá. Eso es lo que digo. Para ser pastor y parlo de que estudiara. ¿Cómo? Digo, le tú te operarías conmigo si tú supieras que me hubieran dado el título sin estudiar. No, pero eso es otra cosa. Le dije, efectivamente es otra cosa. Esto es un problema de vida fuerte. Porque si te mueres en el abajero, te vas para el fiel. Así que esto es más importante de cooperar aquí. ¿Cuánta gente se los operaron, que se zamparon? Pero después se murieron. Y si se murieron sin Cristo, se fueron al infierno. Entonces, ¿qué cosa es más importante? ¿Lo creen o no lo creen? Es urgente. Dice Pablo a Tipoteo ahí en el capítulo, en la segunda carta del capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué vergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que estudiar en dos mil y tantos años de cristianismo. Al apóstol Pablo nadie se le paró enfrente y le dijo, Pastor, fui al doctor y me hicieron un ultrasonido. Y el niño viene mal. Va a tener un problema. ¿Me hago el aborto o no me lo hago? Eso no le pasó a Pablo nunca. Y tenía el mismo concepto que tengo yo de la vida. Que eso no se hace. Que el aborto es un crimen. Pero hoy sí. Hoy vienen a preguntarte. Y a preguntarte cosas que tú dices, Guau, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que... Pablo mismo tenía sus libros. Especialmente los que a mí nos manda a buscar, pero también los otros libros. Hay que estudiar, hay que saber. El pastor tiene que saber explicarle a la gente lo que está pasando en el mundo, en cuanto a la política, lo que está pasando en el mundo. Porque él todavía tiene una explicación espiritual. Pero son, a veces te van a contar con los cuatro versículos. Y una lista de sermones. O van al internet y cogen los sermones del internet. Esa es la última. El sermón que hizo alguien inspirado en un momento, en un lugar, por una condición específica, él no lo coge. Y eso es lo que platican. Y tú no estás en el Espíritu Santo. Y tú no estás en tu comunión con Dios para presentar un estudio. Hay que preparar tu dirido por Dios. Hay que decirle, dime lo que tú quieres decir aquí. Que yo no hablo en mi boca. Que seas tú hablando atrás de mí. La gente está viendo. Yo quiero edificar a la gente. Yo quiero realmente alimentarla. Y orar y decirle, que este mensaje va igual a lo que el Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que platican. Y después lo archivo. Usted va a la internet. Hay millones de sermones. Cualquiera puede pedir que haya un sermón. Hasta concha puede pedir que haya un sermón. Cualquiera. Hay millones de mensajes. ¿Qué es eso? No es tanto derecho. O si no vienen a la iglesia con aquellas Biblias. Que tienen un comentario. Si el comentarista te diga el Espíritu de Dios. ¿Cómo tú lo sabes? O es que Dios no te habla. Ni no te guía a través del Espíritu Santo. Que tú tienes. A preparar un mensaje. Y tiene que ser un mensaje. Pero no puede ser un mensaje. De merengue. De adorno. De cintas y lazos. Tiene que ser un mensaje. Del arrepentimiento. Como lo vimos una semana pasada. Jesucristo empezó predicando. Jesucristo empezó predicando. Que resurrección. Empezó predicando. Empezó haciendo milagros. Empezó predicando arrepentimiento. Tercera característica. El hombre que Dios llama. Tiene que tener voluntad de cambio. Y entrega para toda su vida. Si en la vida cristiana. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron. Ja, ja, ja. Cuando el Señor te llama. Es. Y yo les digo esto hermano. Les digo esto para que ustedes. Porque ustedes están aquí hoy. Pero a lo mejor no están aquí mañana. Yo no sé. A gente viaja. Pero donde quieran te he buscado una iglesia. Si usted es cristiano. Mire si el hombre de Dios. Esa es la intención mía. Ustedes mire y le diga. Vamos a dar un tiempo a ver. Será de Dios o será de Dios. Y usted vea las características. Voluntad de cambio y entrega. Gritar no tiene nada que ver. Porque Dios llama muchos pastores cubanos. Y nosotros somos gritores. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Son unas características propias que vemos aquí. Voluntad de cambio y entrega. Eso pasa mucho con los artistas. O con hombres que son adinerados. Quieren venir al ministerio. Pero entonces como tienen plata. O como tienen fama. Quieren hacerlo de su manera. No, no, no. La vida tiene que cambiar completamente. Y tu dedicación tiene que ser absolutamente. ¿Saben cuáles son las características a las que Dios llama gente? Número uno. No le dice lugar. ¿Sabes cuánto puede ser? ¿Qué lugar? Número dos. No le dice cuánto le va a pagar. Nunca te dice cuánto le va a pagar. Hoy en día tú mandas el resumen. Imagínense si Pablo manda el resumen a una iglesia. ¿Quién te hubiera cogido de pastor? Hoy coge tu resumen. Uy, este. Uy, mira esto. Uy, este la mente. Y ya hacía mucho. Por eso una vez en una iglesia que me llamó en Miami. En el Mahú. En la iglesia de Mahú. Cuando nos lo hicieron en la entrevista y le explicamos de dónde yo venía. ¡Oh! Una mujer empezaba a llorar. Que pase. Nunca había momento a nadie que dijera la verdad. Pero que quieren. Que quieren que un día esté aquí en medio de Miami y se pare una mujer y le diga. Yo lo conozco. Él me hizo un aborto. Y yo, Juan, este no es un hombre llamado por Dios. No, es un hombre transformado por Dios. Mira ahora cómo vive. Cómo cambió. Cómo decidió cambiar y entregarse. Y entonces podrá decirse. Señor, Juan, me cambiaba por Dios. Llamado por Dios. Voluntad de cambio y entregarse. Dice que dejaron lo que estaban haciendo. Dice la escritura. En el versículo, por ejemplo, en el versículo 18. Estaban echando las redes. Matan en pleno trabajo. Ellos entonces dejando luego las redes. Le siguieron. Dejando las redes. Las redes no quiere decir. Se fueron a... No, no. Le siguieron. No cambiaron por un mejor trabajo. Porque entonces tengo que ganar más para poder ser al ministerio. No, 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 no. Él va a proveer. Él va a proveer. Él no se equivoca. Él no es abusador. Él te contrata y te garantiza. Bueno, hace poco estaba predicando. Cuando fui a predicar a la escuela en Puerto Rico. Estaba en pleno acogido. La situación de trabajo aquí en Estados Unidos. Y llegué allí y le dije. Les traigo la mejor noticia. Porque todo el mundo estaba al tanto. Y seguimos al tanto. Porque la situación de trabajo no ha mejorado para nada. Desempleo rampante que había. Pero en aquel momento estaba como en capoche el desempleo. Y le dije a los muchachos ahí. ¿Quiere que le diga una cosa? Les traigo una buena noticia. Todos cuando se gradúe tienen trabajo garantizado. Ustedes son los únicos. Los hombres llamados por Dios. Son los únicos que tienen trabajo garantizado. Salario, no sé. Pero trabajo. Predicar el evangelio. Servir en la casa del Señor. Está garantizado. No sé dónde. No sé con cuánto. Pero tienen trabajo garantizado. Los muchachos. No sé qué les da. No todo el mundo puso buena cara. No todo el mundo puso buena cara. Estos actores que te dicen. Si no me pagan tanto, no voy. Te lo dicen. Si no me pagan tanto, no voy. Si no hay seguro médico, no voy. Estos actores que te lo dicen. Esta característica de voluntad de cambio y entrega. Es como ellos lo dejaron todo. Dicen que incluso dejaron a su padre. Embarcado, pescando, él solo. Cuando ellos eran los ayudantes del padre. ¿Qué más hay que decir de voluntad de cambio y entrega? ¿Qué lío me está llamando? Me está metiendo este que me está llamando. Que yo de mi trabajo le siga. Que me haga pescador de hombre. ¿Qué es esto? Así tiene que ser el hombre de Dios. Y el aspecto número dos. O sea, características propias por las que Dios ya posee. El aspecto número dos son las evidencias. De que el hombre ha sido llamado por Dios. Una vez que Dios lo llama, hay una transformación de ese hombre. Hermanos, no cabe duda. Dios te transforma cuando tú quieras. Cristo. No cabe duda. Hermano, cuando te llaman. Y de la misma manera conocemos a los cristianos por sus frutos. Al hombre que Dios llama. Lo primero que hace el hombre es respuesta inmediata en obediencia. Lejando la red, le sigue. Lejando la red, le sigue. Hablando de cambio y de entrega. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Cambio y entrega. ¿Ustedes creen que Pablo no podía trabajar en cualquier lugar secundario? ¿Ustedes creen que Pablo se empecinó en fundar iglesia y preparar iglesia? Cuando el resumen de él era de haber perseguido a los cristianos. ¿Ustedes creen que Pablo necesitaba superarse, estudiar? Cuando había sido graduado, cuando había sido graduado, cuando sabía los idiomas que sabía. Tenía la ciudadanía que tenía. Necesitaba estudiar. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo ayer en Félix 3.8.12. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Los cantantes no quieren perder nada. Quieren seguir cantando o van a servir a Cristo. Pastores que tienen, pastores con dinero. Los padres no quieren perder a sus hijos que se metan en la locura de ir a estudiar para pastorado. Porque quieren que sus hijos sean andineros, sean ingenieros, sean esto, sean lo otro. Dice el apóstol Pablo, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser aleado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocer. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo es que tú vas a querer venir al ministerio para morir ti porque Cristo? No, el ministerio se viene a mejorar. Es el billete. Si de alguna manera llegue a la resurrección del Señor. El hombre que Dios llama se transforma, mi hermano. El hombre que Cristo llama se transforma. Tiene una respuesta inmediata en obediencia. Lo de ellos fue ahora mismo y ya, y dejaron lo que estaban haciendo. En Lucas 5, que también aparece en Mateo, pero vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. En Lucas 5, 27 y 28, Dios dice, después de estas cosas, salió el mío publicado llamado David. ¿Eso sí tenía dinero? ¿Eso sí era pescador? Ese sí tenía dinero, recogía los tributos públicos, sentado en el banco de los tributos públicos. Le dijo, sígueme. ¿Saben cuánto se demoró David enseguida? Dice la escritura, dejándolo todo, se levantó y decidió. ¿Está loco? ¿La casa de trabajo me dejó David? Una vez preguntaron al señor, señor, o el señor llamó. Señor, todo el mundo pone condiciones. Todo el mundo pone condiciones. Pero ahí es donde la iglesia tiene que esperar y decir, ¿qué condiciones está poniendo esto? Yo recuerdo cuando nosotros, el señor nos llamó, nos paramos delante de la iglesia, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Cuando te entrevistas a los pastores, te lo preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Casi siempre los pastores, yo empecé a funcionar como pastor antes de terminar la escuela. Pero el paso después de irme para la escuela, suspender el trabajo por un día, y decirle el trabajo, no, 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 no. Eso fue mío. Yo venía a subir y venía hablando a estudiar. Eso fue una decisión mía. Eso al real lo tiene que hacerlo uno. Y Dios me premió, me dio una iglesia, una iglesia grande. Era la iglesia la que no era cristiana, era la iglesia la que no era cristiana. Entonces, tú te tienes que definir. Respuesta inmediata en obediencia. Allá en Lucas 9, le preguntaron al Señor Jesucristo, yendo a ellos, uno le dijo al camino, Señor. Fíjense, muchas veces los hombres dicen, te seguiré donde tú quieras, Señor. Dicen que le dijeron, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Por qué? La iglesia tiene que oír eso, aceptarlo, no cuestionarlo, pero verlo en la práctica. Te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cuidado, que sí que me siga donde quiera que vaya, porque puede que no tenga ni donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, síguese. Él le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Se le había muerto el padre. Jesús le dijo, deja que los muertos enterren a los muertos. Y tú ven y anuncias al reino de Dios. Está muy expuesto, ¿verdad? Bueno, porque tengo problemas de familia, es un papá, yo, 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 yo. Es muy tiempo, yo voy a empezar a todo. Es una situación de un padre muerto. Un padre muerto, no hay que enterrarlo. Después del muerto, ya no hay nada que hacer. Preocúmate con los que están vivos, que si se mueren van al infierno. Deja de los muertos enterren a los muertos y ven si anuncia el evangelio de Dios. entonces también dijo otro te seguiré Señor te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios wow respuesta inmediata en obediencia y dentro de esa transformación también hay humildad y sencillez en el proceso hermano el hombre que Dios llama se muestra humilde se muestra nervioso se muestra podreo se acuerda lo que hizo se acuerda lo que hizo Amos se acuerda lo que hicieron los hombres de Dios Señor tú crees que yo podré humildad en el proceso decir Señor el mismo Moisés yo no puedo hablar humildad reconociendo nuestra debilidad reconociendo lo que hay que cambiar lo que hay que dejar reconociéndolo diciéndolo Señor yo hago mi parte tú haces la parte que yo no puedo hacer transformame tú ayúdame a hacer lo que tengo que hacer pero hay que hacerlo humildad y sencillez en el proceso nada tan sencillo como dejar la red y salir y ir al modo de Cristo se les salen gritar Dios me llamó Dios me llamó Dios me llamó Dios me llamó y la gente diciendo Dios me llamó no importa el medio de la iglesia Dios me llamó Dios me llamó eso no va a ser humildad y sencillez en el proceso deja que la gente compruebe deja que Dios te dé las oportunidades pídele a Dios órale mucho siempre les digo como en la iglesia donde yo estaba al hombre que le explique como yo quería ser pastor y porque yo quería ser pastor se lo explique una y otra vez vino un dirigente de la denominación a que yo le explicara porque yo quería ser pastor y le explique porque quería ser pastor entonces dijo que no a mi no va a poder ir a predicar Señor será que tú me estás hablando de este hombre que tú no quieres es que este hombre me ponga a predicar será eso lloré 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 dame la oportunidad si tú me estás llamando dame la oportunidad de predicar entonces se le presentó pocos días una operación del corazón al pastor y no tenía nadie que predicar porque cuando encontró a alguien llamó a otro pero se vio en la consulta para hospitar a operarse yo no le pedí eso a Dios pero Dios si te va a abrir las puertas de la predica Dios si te la va a abrir si te estás llamando porque eso es lo que Él quiere que tú hagas eso es lo que quiere que tú hagas ahora hay que mostrar en Lucas 18 29 al 30 y Él le dijo de cierto a cierto que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida está ahí lo creemos y por último mis hermanos como evidencia de esa transformación está el compromiso y la entrega compromiso y entrega estos hombres no lo pensaron dos veces se comprometieron ustedes vieron en el transcurso pero aquí tenemos el comienzo de la historia en el transcurso de la preparación de ellos abandonaron al Señor bueno fraquearon educaciones fraquearon educaciones un momento que Jesucristo tuvo que decirle si ustedes también me quieren abandonar para ese hermano ¿saben por qué pasó eso? Cristo no necesita a nosotros de manera que cuando nos llaman es para comprar para que nosotros seamos útiles en sus manos pues no necesita eso así que si nosotros no lo hacemos le ponen las piedras a hablar le puede hacerlo ya le puede poner las piedras a hablar y le pone a hablar Cristo no necesita no, voy a ir al ministerio porque Cristo no necesita no, no el mundo necesita lo que predique y si tú estás dispuesto Cristo te va a usar y te va a llamar la evidencia de compromiso y entrega tiene que ser ser mi hermano como la de estos hombres y todo lo demás todo lo demás de alguna manera cuando vemos el final de la historia vemos que se mantuvieron firme ah cuando vieron ¿saben lo que pasa muchas veces? que pensamos que los desllamamientos no es serio pensamos que los desllamamientos no es de Dios cuando ellos vienen a Cristo todos los apóstoles murieron por la causa algunos de viejos pero presos pero la mayoría muestran por la causa cuando Cristo te está llamando te está llamando a morirte por la causa a morirte esa es la enseñanza que vamos a ver donde vemos el momento en Lucas 14 del siglo 26 27 dice si alguno viene a mi si alguno viene a mi y no aborrece a su madre a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún su propia vida no puede ser mi discípulo que eso es lo primero que se convierte en un hombre amado de Dios un verdadero discípulo aquí la palabra aborrece no quiere decir que usted va a hereder cuando Pablo el padre y uno de los patados amados no, eso no es la verdad aquí la palabra aborrece quiere decir Cristo tiene que ser lo primero en su vida y la familia tiene que ir atrás de tu decisión y lo que tú digas para servir a Dios como calidad tiene que cumplirlo la familia todo el mundo tu primer amor es Cristo porque cuando tu primer amor es Cristo tú eres un buen padre un buen hijo un buen hermano un buen ciudadano y todo lo que viene de Cristo pero mi intención es que ustedes identifiquen eso porque hoy están aquí mañana no están aquí y llegó el momento de explicarlo y a veces a lo mejor usted está aquí y usted no sabe si yo soy llamado a Dios o no porque usted tiene que saber y el que no lleva su cruz y viene el poder mí no puede servir hermano es evidente el hombre de Dios que dice que Dios nos está llamando tiene que comprobar tiene que la gente tiene que ver la gente tiene que dar su aprobación esa misma gente se va a lanzar un día en cogerte la armada si estás en esa iglesia o que quieras que usted tú tienes que ir entregándole quitándole más tervena a la obra a las cosas de Dios es difícil pero eso es una decisión muy personal hubo hombres que Dios le dijo no no crean que todo el que Dios llama el nativo tratamiento sí yo no creo que el que Dios llama siempre dice que sí ahora Dios como conoce los corazones nos llama todo el mundo ok yo solo he amado el pueblo los escogidos ok nos llama todo el mundo él sabe como lo decía al principio primero habla con la mujer estoy seguro de eso porque la mujer dice el pastor que la mujer no puede ser pastora el pastor no tiene un acuerdo con la mujer no sé cuando va a llamar al pastor primero habla con la mujer entonces el más importante es el pastor ¿verdad? pero la función es del hombre cuando él llamó a sus discípulos para hacer la iglesia estaba pensando en lo mismo que llama hoy a los hombres para que estén al frente de su iglesia es lo mismo mi hermano ¿saben cuántos miembros tenía la iglesia de estos hombres que iban a hacer pescada de hombres? ¿cuando empezaron? ¿cuándo tenían miembros? sin embargo Dios los estaba llamando a ser pastores todos fueron pastores ahí en Jerusalén porque la iglesia de Jerusalén se constituyó entonces de 3.000 ya habían 12 unos salieron unos se quedaron pero eso fue lo que hicieron estaba frente al parecer de la pedra cuando Dios llama es de esa manera y sigue llamando de esa manera en veras características del hombre él sabe a quien llama pero el hombre se transforma cambia o deja todo dice la escritura ahí que dejaron a su padre bueno eso es lo que repite una y otra vez si usted no es cristiano usted nunca podrá identificar o falsos profetas o identificar o falsos maile o decir si está en un iglesia porque además usted no le interesa si usted no es cristiano usted tiene que venir a Cristo y el Espíritu Santo lo va a ayudar a identificar a todos los que usted tiene que estar lo primero que le dice a una persona que viene a Cristo es un culturismo y que dice la primera que tiene que tener una iglesia es una doctrina es un pastor con sanadostrina un pastor llamado de Dios hermano no nos tomen a la ligera esto es un problema serio hoy en día la gente sale dañada la gente sale sufrida de la iglesia porque un buen día se entera que aquí hay que separar y hablar muy bonito muy bonito porque la oratoria es una cosa la dirección del Espíritu Santo en el mundo en el mundo hay cantidad de oradores en el mundo hay gente que habla bonito pero no todos son llamados eso no es lo que gusta Dios eso no es lo que gusta Dios yo busco a hombres que sean humilde y sencillo en el proceso y hombres que se comprometan se entreguen y que lo dejen todo y decir espero que si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como el Señor si no lo ha hecho no entiende la necesidad de tener pastores que hoy venga y si ustedes cristianos donde quiera que usted esté recuerden que un día aprendió que hay que estar preparados para el cuidado eso no va a evitar problemas le va a evitar problemas a la iglesia y a ustedes aquí que no me quedo o socialmente van a llamar a los hombres o van a ser partícipes de la plenación de un pastor miren lo que hizo el Señor Jesucristo miren a lo que hizo el Señor Jesucristo miren como estos hombres fueron transformados y de esa manera identifiquen a los hombres que el Señor la bendiga esta manera vamos a ver el Señor te alabamos y te alabamos gracias por tu alabas damos gracias porque tu llamas hasta aquellos hombres que fueron decididos cambiaron sus vidas y se entregaron al confesional a construir edificar contigo como piedra la iglesia de Dios gracias Padre Amado o quisieron lo que hicieron con sus defectos y con su vicisitud y con sus problemas tu los guiaste tu los enseñaste tu los preparaste Señor por eso te rogamos que tu nos ayudes a preparar a seguir mirando a aquellos hombres que te llaman seguirles preparando que ellos Señor hagan lo que tu quieres que ellos hagan para de verdad con premura con urgencia entregarse ha servido Padre Amado ayúdanos a identificarlo Señor ayúdanos a ver cuando estamos delante de una iglesia que que tiene un hombre que no es llamado por ti Padre ayúdanos Dios mismo ese era el propósito tuyo al hablarnos de estas cosas Señor esperamos en ti confiamos en ti te rogamos Padre que sea alguien que esta mañana Señor ha sentido el deseo de recibir la salvación Señor que se arrepienta de sus pecados que sea el día de la salvación de su alma solo arrepintiéndose de sus pecados y gritándote de su corazón Señor yo te ruego que sea alguien aquí que nunca lo ha hecho Padre que hoy sea el día de esa salvación que no toque su corazón que hoy hay donde está diciendo perdóname con mi pecado y tú le vas a dar la vida eterna tu santo espíritu Señor y todo lo que tiene para mí en el nombre monomérico de Cristo Jesús nuestro rostro es inclinado nuestro rostro es inclinado alguien quiere crearme su vida alguien quiere con mi pecado